Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Hoy vamos a analizar este pequeño tablero, ¿sí? Acá tenemos dos térmicas trifásicas, ¿sí? No corta el neutro. Aguas arriba, en el tablero principal, va a ir esta donde cortamos el neutro, ¿sí? El neutro en este caso va a ir con una tecla selectora que va a pasar por el protector térmico y va a energizar la bobina. La otra punta de la bobina pasa por este fusible que, como ven, tiene un LED de indicador que cuando está quemado el fusible, ese LED se va a encender. No es como en el video anterior que habíamos puesto un neón que es muy similar a un fusible. Este, en este caso, ya es más moderno, ya tiene un LED. Adentro tiene un fusible cerámico. ¿Ven? Cada contactor tiene su fusible. Y digo que va a ir con una llave selectora porque o van a prender una o prenden la otra. ¿Sí? Y la bomba, en este caso, como es trifásica, tiene su térmica de protección trifásica. ¿Sí? Y acá tenemos el neutro que va a ir al selector, que va a hacer activar una bobina a la otra y va a tener su fusible de protección. Es importante poner este fusible de protección para la bobina y para el comando porque, ahora les voy a mostrar una bobina de contactor quemada. Decía, porque, miren cómo se puede recalentar y hacer un corto. ¿Lo ven? ¿Cómo está quemada la bobina? ¿Se alcanzan a ver ahí? Y eso podría dañar el contactor. Y este tipo de contactor viene el repuesto de la bobina y se cambia. Entonces, cuando tengamos un corto en la bobina, ponemos un fusible de un amper, ¿sí? Y se va a quemar el fusible y no vamos a tener daños porque todo esto es, como ven, todo esto es un conjunto y está la bobina que se puede cambiar. En este también, en esta otra marca, también se podría cambiar la bobina. En este caso la bobina está arriba, a uno, a dos, y en este otro la bobina está abajo, ¿sí? Bueno, este es un videíto cortito. ¿Qué más podemos decir? Ah, acá tiene la puesta a tierra el tablero. Todo lo que sea el DIN está puesto en la chapa. Tiene la puesta a tierra como debe ser. Y listo, no podríamos decir más nada. Si quieren, vemos un poquito los planos de este tipo de tablero. Algo más para decir es que este es el interruptor que va a seleccionar una bomba o la otra. Tiene la conexión ahí. Va a seleccionar o una bomba o la otra. O sea, va a pegar un contactor o el otro. Nunca van a estar, en este caso, prendidas las dos al mismo tiempo. Muy bien, acá tenemos el planito. Y antes que nada voy a aclarar que esto no es un plano técnico, ¿sí? Esto es un plano para mostrarle el análisis del tablero. Nada más. Esto no es un plano técnico. En un plano técnico la parte de potencia de comando podría estar separado o en el mismo plano pero abajo, ¿sí? Podría estar separado lo que es potencia. Normalmente está separado, de hecho, en los planos técnicos viene una hoja para lo que es potencia y otra hoja para lo que es comando. Toda la parte de la bobina y todo está en otra hoja separado de donde están las térmicas trifásicas, que sería la parte de potencia, ¿sí? Venimos, que yo ya tengo un disyuntor arriba donde tengo RCTN, nos vamos a la tetrapolar que les mencionaba recién, donde también vamos a cortar el otro. Y de la térmica tetrapolar nos vamos a las dos térmicas trifásicas, ¿sí? Cada térmica trifásica tiene su contactor donde va el motor. En un caso de un corto en un motor va a saltar esta térmica de acá, que es la que protege el motor. O en un caso de sobrecorriente, ¿no? También se va a abrir la térmica esta, que es la que protege el motor. Y en el otro caso, también para el motor 2, ¿sí? O la bomba 2, va a saltar, de hecho, esta que está acá. La de acá arriba es un corte general donde también cortamos el neutro. Esta es tetrapolar el corte y estos son trifásicos, ¿sí? El neutro lo mandamos a la llave selectora, que es la que les mostré recién. Cuando pongamos en uno, viene por acá la corriente, pasa por el 95, 96 del protector térmico. Recuerden que esto no está así en un plano técnico, yo lo hago para mostrarlo a ustedes. Y me voy al A2 de la bobina del contactor. Y el A1 va a través del fusible que les mostré, el fusible ese que tiene el LED, que en el caso de que se queme el fusible va a encender el LED. Y nos vamos a la fase T, debajo de la térmica. Entonces, cuando yo corte esta térmica, por más que ponga en uno, esta bomba no va a encender. Si hay un corto o algo, no va a encender. Porque, de hecho, no pegaría tampoco la bobina, porque al saltar la térmica, al estar aguas abajo, digamos, la parte de abajo de la térmica tomada del fusible, y en el caso de que tenga un corto o un desperfecto de la bomba, tampoco va a pegar el contactor, ¿sí? No va a pegar porque el circuito se cierra en la otra parte de la bobina a través de este fusible. ¿Sí? En el caso de que yo ponga 2, pasaría exactamente lo mismo. Paso por el 95-96 del protector térmico, que el protector térmico también tiene una curva. En un caso de sobrecodiente, va a abrir y lo que hace es abrir la bobina del contactor, ¿sí? Actúa sobre el sistema de comando. El protector térmico, el 95-96 del protector térmico, actúa sobre la parte de comando. Y esta térmica está puesta en la parte de potencia, ¿sí? A lo mejor antes de llegar a un cortocircuito o algo, ya cuando hay una sobrecorriente, esto lo va a detectar, o sea, está hecho para eso, se puede graduar, de hecho, ya armamos algunos videos de eso en el canal, después los voy a dejar en la descripción, donde hablamos fallas también en este tipo de protector. Lo va a abrir, entonces no va a activar el contactor, ¿sí? Esa es una protección más. Y de la parte de la 1, nos vamos a poner el fusible a la parte de abajo de esta térmica, ¿sí? Es importante saber las curvas de las térmicas, ¿sí? En el caso de un cortocircuito, por ejemplo, en este motor, debería saltar esta, y esta es la general, por lo tanto, esta debería seguir funcionando, ¿sí? Para eso se pone esta térmica acá, y no se pone una sola tetrapolar general. Se pone la tetrapolar general, recuerden que yo hago arriba y ya tengo el disyuntor, y después se pone la protección para cada una de las bombas, ¿sí? Trifásica, porque las bombas son trifásicas. Y el neutro acá lo tengo que cortar en la general porque estoy trabajando sobre la bobina, ¿sí? Con el selector me voy a una bobina o a la otra. Esto de acá es la puesta a tierra que les mostré recién, donde una está atornillada al tabrero y las otras van a los motores. Obviamente, si tengo un desperfecto, va a saltar el disyuntor general, ¿sí? Va a saltar el disyuntor que está acá, en esta parte de arriba. Si tengo un desperfecto. Si tengo algún corto en alguno de los motores, va a saltar acá. Y si tengo algún corto en el tablero muy feo, va a saltar esta general de acá, que está a protección, ¿sí? Y más arriba tengo el disyuntor y la térmica general del proveedor eléctrico. Bueno, este planito, como digo, de 100, para que después nos pongan abajo ahí, eso no es un plano técnico, además. Esto no es un plano técnico, es un plano para mostrar a ustedes cómo está armado ese tablero, ¿sí? Recuerden siempre que la parte de potencia va a estar separada de la parte de comando, en los planos. Yo acá lo he puesto junto para que ustedes lo vieran. Espero que les haya gustado el video de hoy. Cualquier duda me comentan y nos vemos en el próximo. Bye, bye.